Pues como sabe el gobierno federal pues está digamos que ponderando el diseño de pues la toda la infraestructura que requiere el país para continuar modernizándose. No se puede entender el fenómeno del NIR Shoring si no hay una infraestructura suficiente en carreteras, en puertos, ahora que tocábamos el tema de tecnología, por supuesto. De ahí que pues las empresas, las consultorías pues están haciendo sus recomendaciones al respecto y para platicar de este tema nos acompaña esta tarde y le agradecemos su tiempo, Oscar Solís, presidente de la Cámara Nacional de las Empresas de Consultoría. Oscar, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias por tu tiempo, Oscar. Pues como has visto en estas primeras semanas hay ya algunos esbozos de lo que van a ser los grandes proyectos de infraestructura. ¿Qué podrías comentar al respecto? Bueno, lo que se ha presentado hasta el momento es efectivamente un plan muy ambicioso pues para crecer y renovar la infraestructura que hace falta para el país. Desde luego que nosotros en la Cámara estamos muy preocupados porque pues el rigor que se debe de seguir para llevar a cabo estos proyectos y que tengan el éxito y el beneficio que se busca deberá atender a los procesos de planeación, a los estudios previos que se deben de llevar a cabo. Y desde luego a todo lo que será la gestión durante su periodo de preconstrucción y construcción para poder entrar en operación de acuerdo a lo programado. Claro. Esa es una parte que de alguna manera pues siempre ha metido mucho ruido. Proyectos que se planteaban para cuatro años se extienden a seis, ocho o más años. Por supuesto los costos también se suben. Y esto pues como que siempre mete mucho ruido en el gobierno. El compromiso en la pasada administración fue que todas las obras se terminaran. Pues no fue así, ¿verdad? En el caso del Tren Maya vemos que todavía le están dando ahí sus ajustes, sus últimas modificaciones. Dos bocas ni qué decir o otro proyecto que no se pudo acabar. Ahí, ¿qué estarían recomendando ustedes desde la Cámara Nacional de las Empresas de Consultoría? Bueno, como te mencionaba, el tema de la planeación y los estudios fundamental se tiene que hacer pues desde la parte de viabilidad tanto económica como de beneficio social. Entendemos que hoy está por encima de todo el que la sociedad tenga el beneficio de estos proyectos y evidentemente pues debe de haber un respaldo y un apoyo de dónde van a surgir esos recursos financieros para poder pues eventualmente soportar ese beneficio social, ¿no? Y pues bueno, posteriormente pues se tiene que llevar a cabo todas las ingenierías, estudios de riesgo, de impacto ambiental, impacto urbano para pues con ello poder tener toda la información necesaria y mitigar cualquier obstáculo que pudieran tener los proyectos precisamente para que esta situación que se ha venido dando en fechas recientes con los proyectos que todavía están en proceso, pues se vea de alguna manera reducida y no afecte a las finanzas públicas. Claro. A propósito del tema de finanzas públicas, Oscar, ¿sería recomendable retomar el tema de las asociaciones público-privadas, las tan satanizadas APPs por parte de la 4T? Es un hecho que para poder llevar a cabo este programa tan ambicioso que ha plantado el gobierno federal en cuanto a infraestructura se refiere, no es suficiente los fondos públicos. Eso es un hecho, hay un déficit importante, lo sabemos todos y desde luego que sí se tiene que abrir la puerta para la participación privada, desde luego con reglas muy claras, muy precisas, para que el beneficio sea mutuo, como se ha manifestado en otros foros por parte de las entidades gubernamentales, y que este beneficio realmente traiga un incentivo para la inversión privada y desde luego que sea en beneficio de la población. Claro. Cuando hablamos de beneficio de la población, desafortunadamente, Oscar, pues parece que todo el mundo entiende cosas distintas, ¿no? En el caso del corredor interoceánico con el tren, que pues se pensaba originalmente iba a ser exclusivamente para carga, se decide incorporar también el tema de pasajeros, pues esto ya cambia el modelo de negocio y por supuesto, pues la inversión y todo lo que conlleva, pues una infraestructura de este tipo. Bueno, desde luego el tema ferroviario es un tema muy delicado, el mezclar carga con pasaje es algo que tiene que implicar un desarrollo muy, muy detallado, pues desde luego la infraestructura es muy diferente, los trenes de carga evidentemente deterioran más las vías en un corto plazo, requieren mayor mantenimiento, los trenes de pasajeros desarrollan una velocidad mayor que los de carga, están planteando que sean locomotoras eléctricas en comparación con la diferencia que utilizan los trenes de carga y esto pues implica una serie también de coordinación en cuanto a seguridad, a señalamiento, a los ciclos, a los tiempos en que tienen que circular en una sola vía en común ambas modalidades, ¿no? Entonces esta parte es fundamental que se analice, se revise el tema de las demandas también y pues bueno, como en todo el mundo sucede, ¿no? En Europa, en Asia y en Estados Unidos, sabemos perfectamente que los trenes de pasajeros siempre van a requerir de un subsidio para poder tener tarifas accesibles para la población y que realmente pues tenga el beneficio de comunicar los polos que se está tratando de enlazar. Claro. ¿Se tiene, Óscar, algún estimado de cuánto tendrá que invertirse en infraestructura en esta administración, pues de alguna manera para ser competitivos, para mejorar pues la eficiencia en los puertos, las carreteras, que además ahora pues tiene que involucrar necesariamente en todos estos estudios el tema de la seguridad, ¿no? Porque se han convertido en una trampa circular por las noches en las carreteras de nuestro país. Bueno, es un tema que realmente nos afecta a todos. La seguridad como parte fundamental de que pues evidentemente hace que la inversión tanto nacional como extranjera pues no se vea incentivada. Los inversionistas pues temen mucho el poner los fondos a los cuales y desafortunadamente hay un apetito muy importante por invertir en México, pero pues esta situación evidentemente retrae la parte de la inversión, ¿no? En cuanto a montos, bueno, se han manejado diferentes cifras en diferentes foros. Se ha hablado de 400 mil millones de aquí al 2030, que es la infraestructura que por lo menos para ponernos al día nos debería de estar involucrando. Esto pues bueno, evidentemente debe de implicar también el tema no tan solo de crear infraestructura nueva, sino de renovarla que ya pues de por sí está muy determinada. Darle mantenimiento, ¿no? Como ocurre con las carreteras. Eso es fundamental también. Exactamente. Pues Óscar Solís, presidente de la Cámara Nacional de las Empresas de Consultoría, pues vamos a estar atentos, vamos a continuar este diálogo una vez que se conozca con más detalle pues cómo se van a ir aterrizando todos estos diferentes planes y propuestas en el tema de infraestructura. Que tengas muy buena tarde, Óscar. Muchas gracias, Rogelio. Buena tarde también para ti y tu audiencia.